puede decirnos los materiales en el whatsapp no los encuentro si es pintura acrílica a ver te digo los colores es pintura acrílica o témpera negra blanca azul fucsia o rojo y puede ser de acuarelas que no tengo solo tengo negra y blanca si puede ser pero lo vas a hacer por capas voy a dejar que seque primero una parte y luego hacer lo siguiente me hice la pregunta ok algo más vamos a necesitar eh no solo eso el pincel el papel todo lo que va a conocer ok Miss me hice una pregunta blanca blanca Miss yo tengo este azul puedo utilizarlo si si no hay problema si es muy oscuro Miss Miss usted dijo que podía ser rojo fucsia y si tengo rojo y tengo varias combinaciones de fucsia cual uso esta 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 y esta cual puedo usar Miss el del medio me parece más neutral ok Miss gracias Miss que tipo de pincelos de punta plana o punta redonda vamos a usar este punta redonda pero si tienes plana también está perfecto para hacer sobre todo el degradado gracias Miss voy a usar yo un plano ya para que veas ok muy bien alguien más está en la espera que están ya a ver una pregunta yo tengo pintura acrílica y témpera es lo mismo o parecido ah si es parecido pero es mejor pintar solo con témpera o solo con pintura acrílica esa pintura es de la ferretería ajá si esa se puede usar que vamos a hacer vamos a hacer una pintura es una ventana de un avión mirando al paisaje ya la 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 en esta en este papel pero es que es de tela ajá la de tela que le dice ya 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 está muy bien vamos a comenzar donde usted me es una pregunta eh usted va a grabar esta sesión si se está grabando ahorita ya está está grabando está grabando y o sea este mes todo estamos grabando pero de que lo suben al youtube es sumar bien no 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 ¿En vez de rojo podemos usar rosado? ¿Qué más del negro, Fran? Nada más. Nada más. Nada más. Vamos a comenzar, ¿ya? Este principio me gustó mucho porque no viajó en avión, por la pandemia, porque tuve mi vida. Y me hace recordar muchos viajes. ¿Qué materiales vas a usar? Pintura acrílica, papel, pinceles. Pintura acrílica es azul, rojo o fucsia, blanco o negro. ¿Es un papel normal o qué es un tipo de papel especial? Es la cartulina gruesa para acrílico. Para acrílico. Para acrílico voy a correr un poco. Pintura acrílico. Entonces, comenzamos pegando una esponja. Voy a usar la hoja de tela, ¿no? Me ven, me ven ¿Qué número de pincel punta la vamos a necesitar? Un 8 Un punta plana también un 10 Buenas noches, estoy ingresando desde mi computadora ¿Me puede acertar por favor? ¿Tu nombre? Ay, ya estoy, ya, gracias Ay, bueno, tenemos la taza Permiso cuatro colores ¿Y si vas a dar algún otro color? Eh, no Yo lo sabía por su papá Y soy yo que estoy muy prendido No se escucha bien usted Ya ver, la voy a desactivar A ver, lo de eso que me decía Ya está Ok Entonces Van a ver en Google ahorita en un celular que tengan ahí o ahí aquí mismo en su laptop Y van a poner ventana de avión ¿Ya? La ventana de un avión tiene la forma como un poco ovalada ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa forma ¿Dónde quedó mi lápiz? Entonces vamos a todo nuestro dibujo va a ser una ventana de un avión ¿Ok? Entonces vas a tratar de dibujar la forma que tiene una ventana de un avión aquí Céntralo bien Céntralo muy bien Pero básicamente es esta forma así un poco alargada y con las esquinas redondeadas y ovaladitas ¿Ya? Ah sí ¿Ok? Y es lo único que vamos a dibujar ahorita Ah no También tienes que dibujar el ala del avión Esto es Si has estado en un avión en el asiento de la ventana siempre de cualquier lado se ve o se ve toda la ala entera o se ve un pedacito de la ala si estás atrás ¿No? O se ve un pedacito de la ala Cuando estás adelante no vas a ver Pero si estás en el mismo ala o estás atrás se ve siempre un pedazo del ala Entonces el ala del avión Ponga así en Google Ventana Avión Laura Disculpe Una pregunta Sí Mi mamá recién me va a comprar los pinceles que son como una hoja pero no sé cómo se llaman ¿Me podía decir el nombre por favor? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Me podría decir el nombre? Son pinceles redondos Ya Gracias Frau Al ratito que me están llamando y necesito decir que no me llaman Ya Ok Entonces vamos a dibujar el ala de un avión y es muy fácil y es muy fácil pones en el Google ala de avión desde la ventana del avión y ya te va a salir la referencia pero igual yo lo voy a dibujar acá y es muy fácil de hacer ¿Ok? Entonces vas a agarrar tu algo un lapicero o alguna cosa o una regla que tengas y vas a inclinar vas a hacer un poco de inclinación venga y vas a hacer una línea ¿Ok? Luego Miss ¿Me podría decir qué están haciendo? Me ha votado el internet Estamos dibujando el ala de un avión en nuestra ventana de avión y haces otra línea ¿Ok? Nada más Mieres una línea así un poco inclinada debajo otra y lo unes acá ¿Ok? Ese es el ala y ya lo único que falta es ponerle las turbinas las cosas que tiene Mariana por ejemplo este tiene unas cosas así y no es necesario dibujarlo igualito como como bien hay ahí en la en la punta del ala siempre tiene algo como esto no tan grande para que no se salva de nuestro de nuestro dibujo ya está y los aviones siempre tienen unas líneas que son como en el fuselaje se llaman fuselaje tiene como como que uniones ¿no? no puedo ver bien cómo dibujar el avión así ya a ver le voy a tomar una captura y lo voy a mandar al whatsapp ¿ya? para que lo copien a ver muy bonito ya está ya les he mandado el dibujo para que lo tengan ahí con paciencia mientras lleva manos profesora sí yo no soy incluida en el grupo de whatsapp ¿no? no alguien más me dijo tú fuiste que me dijiste en el grupo anterior sí por mensaje le mandé así es que yo le dije tú tú también ya espérame 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 lo que voy a hacer es que me cortaron en antes ya no les pude contestar el link ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? iba 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 a mandar el enlace al chat y se puso el chat a ver ya vayan dibujando ¿ya? es la parte más difícil ahorita bueno más difícil algo así podemos hacer recontrol acá está el link del grupo lo acaban de enviar y de nuevo alguien está con el micro prendido y también está cantando está cantando igual que yo cuando pinto y también canto sí todos creo listo ya está ¿ya? nada más es lo único que tienen que hacer ya está ahora vamos a preparar nuestras nuestras pinturas ya no sé dónde deje mi paleta lo voy a hacer no me salió la forma del avión ni la ventana paciencia paciencia ya está lo primero que vamos a usar vamos a utilizar el color azul ya ay mi color azul creo que está seco yo voy a utilizar uno grande un 8 plan pero si no tienes está bien cualquiera que tengas ¿ya? no se preocupen de eso ya está y tampoco se preocupen si se salen ahorita del de la ventanita que es lo de menos porque todo el borde va a ser negro vamos a hacer un degradado de color primero con azul bueno traten de tener la forma de la ventanita para que no se les borre el dibujo buenas noches ¿es acrílico o tempero? sí buenas noches pinto el acrílico si es que está seca tu pintura un poco échale agüito yo le estoy echando yo estoy usando tempera ¿está bien? sí también está bien ¿tenemos que tapar hasta el avión? sí la mitad la mitad no lo hagas muy espeso para que no se te borre el dibujo ¿ya? ahora vamos a pintar la siguiente parte con el el fucsia o el rojo cualquiera que tengas ¿ya? ¿miss tenemos que tapar la ala del avión? sí tapa pero que tu pintura no esté tan espesa para que no se tape completamente el dibujo que acabas de hacer si no no lo vas a poder ver por encima mejor entender ya está sobre el último trazo del azul empiezo el fucsia gracias les mandé en el si han entrado recién les mandé en el en el grupo de whatsapp el dibujo voy a reenviarlo porque ya ingresaron las que no estaban en el grupo les sirvió el link sí profesora ya voy a reenviar entonces el dibujo ya reenviar ya 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 me pude enviar por por el whatsapp como me ha salido a mi mis porque no sé si está bien mis pero sí ¿cómo? sí envíame tenemos que pintar el avión sí el avión lo vas a pintar al último que tu dibujo que tu pintura no esté muy espesa para que no tape tu tu boceto de la hay que hacer mitad azul mitad fucsia ¿no es cierto? no sí ¿estás haciendo con brocha? sí no con el plan ¿dónde va la pinta? ¿vis? ¿tú me va la pinta? ¿vis? ¿ya ¿estás? ¿dónde va la pinta? me hace una pregunta ¿cómo? mi pregunta es si no tienes pinturas ¿puedes hacerlo con acrílico o acuarela? sí también lo puedes ¿sabes con cuál es? ahí tiene en la imagen tiene los colores azul rosado y blanco solo azul y rosado todavía una pregunta mi pintura azul no no se cuando he pintado encima del ala del avión no se nota el avión no se nota cuando se dice que va a salir otra vez el lápiz si no lo vuelves a dibujar encima no hay problema por eso no tenía que estar tan espeso ya o si no no echar tanta pintura ajá o si no no echar tanta pintura ahora sí vamos a hacer nubes con el blanco agarras tu pintura blanca yo voy a usar un pincel un poco más grande si por favor apaguen sus micros porque no podemos ya está yo lo apague ok ahora vamos a hacer las nubes y las nubes solo las vamos a hacer con unos toquecitos la pintura sí tiene que estar un poco aguadita ok no importa si nos hablemos del recuadro ¿verdad? si no importa porque todo lo demás va a ser negro se va a borrar igual ya está después de hacer eso hay que hay que espolvorear quiere decir blanco poner franjitas con el pincel redondo con pintura blanca ajá formando de nuestra ala de avión o a cualquier lado en el medio donde se juntaron los dos colores ok y darle la forma de las nubes así como en un día ya entonces vamos a tratar de hacer como unas nubecitas para llegar al otro color que se tiene morado que se mezcla yo tengo el color ya ya hecho ¿no? pero si hay una fórmula para hacer lo que es azul rojo y a ver qué voy a decir siempre me olvido siempre me olvido de eso color función voy a ponerlo también en el en el chat ¿ya? ya está en el chat está la fórmula ¿mi sucede ha mezclado entre el azul y el fucsia? ¿cómo? o sea ¿ha habido una definición entre el azul y el fucsia antes de poner las nubes? sí un poquito casi no porque como se iba a tapar con las nubes emigres nos vamos a dejar que seque estas nubes puedes poner unas por aquí también más chiquitas como que están más lejos ¿no? por aquí ya está me voy a tener un ratito mira ¿dónde está? ya está y ahora una pregunta ¿y cómo vamos a pintar el avión si ya lo hemos tapado ahorita lo vamos a pintar por encima por encima lo vamos a pintar no te preocupes ya está en la parte de abajo de las nubes lo tratamos de difuminar para que el blanco se vaya combinando con el osado y se vaya perdiendo ¿ya? así que haces agarrar un poco de agua y lo difuminas ya está nada más es lo que vamos a hacer ahora vamos a secar ok ya está ahora vas a agarrar el blanco ahora sí vamos a pintar el avión vas a agarrar el blanco y un poquito de negro a ver y vas a crear un bris ¿ya? a tu blanco le pones un poco de negro y vas a crear un gris cuando ya está seca tu pintura ¿ya? y ese va a ser el avión porque los aviones son como grises ¿no? bueno son blancos pero le vamos a poner gris para que se diferencie de las nubes y bueno si no se nota el avión que has dibujado lo vuelves a repasar y vas a pintar por encima entonces como la acuarela digo la pintura acrílica o la témpera son pinturas opacas vas a poder pintar un color sobre el otro y el de abajo se va a tapar completamente y ahora pintamos nuestra alita del avión las nubes de misión blancas no y las nubes de blancas le hacemos las turbinas le hacemos las turbinas me hizo una pregunta las nubes las pinto cuando secó el azul y el fucsia o sí cuando secó y por acá había otra turbina por acá también acá había uno más grande pueden ver referencias de los aviones como les digo en google ponen este ventana de avión ala y ahí les va a salir referencias de cómo son y todos los dibujos siempre tienen figuras geométricas siempre hay triángulos cuadrados solo tienen que fijarse bien qué forma tienen las cosas y ustedes lo pueden hacer muy bien muy bien ahora para darle un poquito de volumen vamos a poner un poquito a ese gris que tienes le vas a echar un poquito más de negro un poquito y vas a hacer un tono gris un poquito más oscuro y le vamos a dar unas sombritas a la misma alita que acabas de pintar por ejemplo en esta parte por ejemplo aquí si el ala está gris blanco con negro más blanco que negro para darle gris lo podemos hacer como un gris ¿no es cierto? el avión sí ahí no se nota está brillando algo así ya ya está luego le vamos a agregar los detalles de las rayitas y estas cosas que seque bien ya 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 está el ala ya tenemos nuestro ala aquí quiero aumentarle un poquito más de volumen aquí para que sean como que otras nubesitas gracias 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 Gracias. 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 Le vamos a dar un toquecito, solo son como manchitas, que simulan que son unas nubesitas. Aquí han visto que las nubes son muy abstractas, a veces parece algodoncitos, a veces parece que alguien ha agarrado con su mano y las ha arrastrado, a veces son bien transparentes, entonces no hay como que una regla para dibujar una nube, más o menos, ya está. Ok, a ver si agarramos negro, negro puro. ¿Mis, las nubes con qué pincel las ha hecho? No, yo he hecho con un 6, ahorita estoy haciendo el negro con un plano, pero el negro venlo con un pincel, el más grande que tengan ya, para que avancen rápido. ¿Y a mis dos no las he hecho con un pincel plano o redondo? Las nubes, redondo. Ahora sí vamos a tener cuidado en hacer la forma de la ventana. ¿Ya? Y el pincel plano nos ayuda para eso. Ajá, por ejemplo estoy viendo que esto debe entrar un poco más acá. Ya. Y estoy viendo que aquí necesito pintura azul. Entonces voy a rellenarlo antes de seguir. Voy a rellenarlo antes de seguir. ¿Mis, es su bebé? Sí, se escuchó. La gorrita ya quiere hablar, ¿eh? Mis, si yo no tengo pincel plano, ¿puedo usar una brocha? Mejor usa el redondo porque con la brocha no te puede ir. O sea, no una brocha la grande, sino una medianita. Ah, ya, sí, también. Sí, también vale. Ay, mi hijita ya quiere gritar al mundo que existe ella. Está jugando y le están haciendo reír. Y grita. Un Ajá. Un Ajá. Y ya está. Y ya está, entonces, así rellenamos todo, acá ven como resalta el paisajito ese de letras. Y aquí le vamos a mejorar los bordes, ¿ya? Con mucho cuidado. Y ya está. Gracias. 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 con ese clínico ¿dónde está? ¿dónde está mi seco? Gracias. 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 Ya está. Ahora voy a llenar estos espacios que me faltan con el azul. Todo tiene solución. Y con un pincel delgadito, con un poquito de blanco, con el glis clarito, el que te sobró. Vamos a hacer el borde de la ventana. Ok. Entonces, vamos a hacer todo el borde hasta aquí excepto esta parte de abajo. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a hacer una línea con un marco. Para que simule que como que esta, que la ventana es hundida, pues no, no es, no es así pegadita a la pared. Vamos con cuidado. Ahí se me fue una pincelada y te lo arreglo. Vamos. 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 ¿A quién le gusta viajar? A mí sí, antes viajaba todos los años y ahora ya no. ¿Y mirabas así el avión? Sí, literal era así. La ventana. Mi yo nunca he viajado en avión. ¿No? Algo así se ve. Que acabe la pandemia y pides de regalo un viaje en avión. Ya está. Ya está. Porque yo quiero bajar en avión, solo que me da un poco de miedo. Para que acabe la pandemia. Ahorita no. Ya está. Ya han visto que cuando es de día y está un poco ya siendo noche, pero todavía hay luz, se ve la luna. Vamos a dibujar un álbum. Un álbum. Un álbum. Son solo como unas líneas, ¿no? Que simulan las uñones que tendría la lata esta de lo que está hecha el avión. Mis, ¿cómo se llama la lista de regalo? Esto es un estilógrafo. Ok, mis, por el grupo, por favor, ¿pueden mandar la foto de cómo se llama el modelo, por favor? Ya. Ok, mis, ya está. Nada más eso. Por acá. Vamos a hacer algo. Nada más. Solo un pequeño de... En el ala, ¿cómo consigue...? No, ¿cuál es la frase? Es negro, es sombrado. Es al mismo gris clarito. Este, le pones un poquito de negro y ya haces otro tono de gris. Y ya se le pones... Ahí encima del ala. Sí. Aquí abajo. Este, ¿te refieres a esto, no? No, este me refiero, sí. Como que le he degradado un poquito entre el gris oscuro y el gris clarito y así, como una sombrita nomás. A ver, ¿dónde está mi frase? Vayan sacando de... Si ya lo han terminado. Vayan sacándolo de... De la mesa. De la mesa. Esta, esta bonita. ¿Cómo deja tus sueños volar? Esa está bonita. Le da a nuestro... Nuestro lindo. Mis, ¿el marco de la ventana es con color blanco? Sí. Sí, lo he puesto como un blanquito. Es un blanco. Bien, mis, ¿eh? Ah, ¿sí ven? Entonces vamos a aprovechar la parte negra para hacer... ¿Cómo es la frase de que tus sueños vuelen? Sí, deja tus sueños volar. Ya, deja tus sueños volar. A ver, voy a escribirlo por aquí. Lo pueden hacer con pintura negra, digo, blanca, porque es negro, ¿no? Bueno, aquí va a resultar ese blanco. Tienen el lapicero blanco que usábamos, ¿se acuerdan? Sí, tienen posca blanca. Pero yo me olvidé cómo era. Deja tus sueños volar. Ya. ¿Lo podemos poner en inglés o exactamente en español? No, lo inglés, español, como quieras. Ok, mis, gracias. A ver, yo lo voy a poner por aquí. La de mayúscula. La de mayúscula. A ver, ¿t o de? ¿T de taza? No, la de. De. De dado. Trazo descendente. Óvalo. No te escucho bien, está bien, bajito tú. Let. ¿Y con qué color de mis pinceles combinaría con el dibujo? Dream. Sí, lo de mí es que está con mis pinceles, ¿puedes enviar para poder hacer? Porque yo no estuve en mis pinceles para hacer con botapincel. No te escuché nada, nada, no, no entendí muy bien lo que me estabas diciendo, me dices. Eh, mis, ¿puedes enviar cómo hacer con la botapincel? ¿Los diseños? ¿No has estado en el taller anterior? Sí, mis, pero no, sí, 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 en el taller anterior, pero no desde el punto pincel, entonces no sabía cómo utilizarlo. Ah, ya, ya voy a enviar unas imágenes, o sea, ¿quieres saber en qué momento se hace delgado y en qué momento se hace grueso, ¿verdad? Sí, mi. Ya, voy a enviar una imagen donde está explicado eso. Your dream. Dream, 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 dream. Ya, dream. Take. 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 Let your dreams. Take. Flight. Flight is. Classica. misma pregunta ahí se ve la luz blanca ¿eso es lo que usted ha pintado o es reflejo? no es el reflejo de mi ay ya mis gracias esto es el reflejo ya está bueno le puedo hacer aquí más más grueso algunas partes para hacerlo como leyes pero me gusta que esté así ok y eso es nuestro trabajo de hoy ¿qué les parece? ¿cómo van? ¿terminaron uno? ¿terminaron uno? aún no mismo con cuidado para que no se les deforme la ventana ¿ya? ¿cómo dice en inglés? permita deja tus sueños volar pero ahí dice no let your dreams take flight o sea mis quiero hacer no con el lapicero blanco sino con un color de los de la punta pincel ¿con qué color combinaría? ay es que sobre el negro el punta pincel no va no va a resaltar se va a perder totalmente en todo caso lo que puedes hacer es con pincel o sea con esto cargas pintura mira digamos yo voy a usar esta rosada que es casi me va a quedar y se va se va a perder igual y esto es como si esta es la misma punta del plumón es igualito ¿ya? entonces por ejemplo he hecho esta adena antes hace un rato con plumón trazo descendente y curva o sea te puede salir igual solamente tienes que hacer lo mismo que haces con el pincel que cuando bajas es grueso cuando subes es delgado ok cargando pintura cargando pintura porque obviamente no va a salir constantemente la pintura ¿no? pero ¿qué color combinaría con el dibujo? ¿un azul rosado rojo negro o blanco? yo prefiero el blanco porque va a resaltar definitivamente más porque el fondo es negro ¿no? un rosado puede ser también el mismo roso tono de este ¿alrededor de la ventana ha puesto una raya blanca o es un flejo? sí es como el marquito de la ventana para dar un volumen que está más adelante digo que está más atrás sobre el negro lo ha hecho ¿no? ajá y listo entonces ese es nuestro trabajo y yo daré a ese mandarme la foto entonces cuídense mucho y que tengan un feliz fin de semana cualquier cosa me escribe en el grupo ¿ya? ¿cómo hace para tomar la foto? muchas mil gracias muchas gracias muchas gracias para tomar una foto en la en la ¿cómo se dice? en el teclado en el teclado aprieten la tabla que dice IMP PT que está arriba donde están los jefes eso es todo chao gracias chao chao terminen su dibujo me mandan la foto hasta luego mis gracias gracias cuídense gracias hasta luego voy a mandarles la foto de esto ya buen fin de semana chao feliz fin de semana me hice una pregunta sí sí dime ¿cuándo se ha emitido el mascarador? el líquido el mascarador la penúltima clase les voy a ir preguntando todas las clases hasta que todos consigan ya ¿dónde lo puedo conseguir? en cualquier librería de arte pregunte en el huequito mandamos los voy a volver a mandar los a ver oh mira vuela dice sé libre y vuela muy bonito trómale foto y me mandas al whatsapp ya ya me hizo hasta luego mis cuídense chao cuídense amén Gracias. 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 Gracias.